Ay, qué bonito bebé. ¿Su nieto? Hoy la dejaron cuidándolo. Pues, lo voy a tener que cuidar de por vida. Es de mi hija y nomás nos sirve para cuidarlo. Nada más se la pasa yo orando. Anda como apagada. ¿Y su hija era así antes de tener a su hijo? No, qué va. Si era bien animada, andaba de fiesta en fiesta. Ahora anda como apagada. A lo mejor su hija está padeciendo lo que muchas mujeres viven después de haber dado a luz, la depresión postparto. Me siento totalmente incapaz de cuidar a este bebé. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Te tocó una mala madre, pero vas a estar mejor sin mí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bebé? Dime dónde está el bebé. Ay, no te pongas con esa cara de tonta. ¿Cómo te atreviste a dejar a tu hijo? Vamos de inmediato a buscarlo antes de que alguien se lo lleve. Y de una vez te digo que más te vale que esté porque donde no te pongo a buscarlo hasta por debajo de las piedras. Mamá, es que yo me siento incapaz de cuidarlo. No sé cómo hacerlo. De verdad no sé cómo. Ay, Manuela, ese es instinto. Pues yo no tengo ese instinto, mamá. Ni nombre has podido ponerle para botizarlo. Pues pónselo tú, ponle como quieras. A partir de ahora yo lo voy a cuidar. Porque si lo dejo contigo, quién sabe qué le pueda pasar. Vámonos. Pues aquí está, ¿eh? Ya le di. Muchas gracias. Y ya no le entretengo porque ya sé que tiene harta prisa. ¿Cómo está, doña Julia? Hola, doctora. Qué milagro. Hace mucho no la veo. He tenido muchísimo trabajo. Ay, qué bonito, bebé. ¿Su nieto? Hoy la dejaron cuidándolo. Pues lo voy a tener que cuidar de por vida. Es de mi hija y nomás nos sirve para cuidarlo. Nada más se la pasa yo orando. Anda como apagada. ¿Y su hija era así antes de tener a su hijo? No, qué va. Si era bien inanimada, andaba de fiesta en fiesta, pero anda como apagada. A lo mejor su hija está padeciendo lo que muchas mujeres viven después de haber dado a luz, la depresión postparto. ¿Qué es eso? ¿A poco no sabe? ¿No? La depresión postparto es un cambio de ánimo que sufre una mujer dentro del primer año de haber dado a luz. Padece insomnio, siente tristeza, llora mucho, sufre cuadros de ansiedad y, sobre todo, se siente incapaz de poder cuidar a su bebé. Pues mire, sin qué depresión ni qué nada. Cuando nosotros tuvimos a nuestros hijos, los teníamos que cuidar sí o sí. ¿Ya veo esta? La depresión postparto siempre ha existido, lo que pasa es que ahora es más reconocida. Prácticamente antes las mujeres no teníamos permitido quejarnos. Pues, usted diera lo que sea, doctora, pero a mí se me hace que eso de la depresión postparto es para señoras desobligadas que no quieren cuidar de sus criaturas. Mire, busca en internet. Ponga depresión postparto. Ve cómo le aparecen muchas páginas. Si quiere ayudar a su hija, póngase a leer. Infórmese. ¿Será? Ya vine, hija. ¿Por qué yo era el niño? Solo vi rápido al mercado a comprar lo que necesitamos. ¿Qué tiene, mi niño? Supongo que hambre, no sé, llora mucho. A ver, ¿qué pasa, mi vida, por favor? ¿Qué quieres? ¿Cómo te has sentido? No lo sé, mamá, no tengo ánimos de nada. Ser madre es muy complicado, no sé si podré hacerlo. Claro que podrás. Una madre siempre puede. Márpito. 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 ¿Qué onda? ¿No vas a comer? ¿Ya es la hora del pipirín? Sí, pero don Nico dijo que no podíamos irnos a comer todos juntos. Pues no, pero se queda Mari. Ya lo voy, ya va. Mari, te puedes quedar. Vamos a ir a comer. Sí, claro, vayan. Gracias. Voy por mi comida. ¿Y qué trajiste de comer? Mi mamá me preparó unas enchiladas. Ah, qué rico. Yo me traje unas quesadillas que me hice. Es que mi mamá trabaja y no tiene tiempo de hacerme nada. Yo le ayudo con los gastos y además ahorro para mis estudios. Sí, mi mamá también trabaja. Pero, pues, yo no sé qué hacer con mi vida, la verdad. ¿Cómo que no sabes? Estás bien chava. Yo, por ejemplo, quiero entrar a la nacional. Quiero ser médico. Yo también quería ser enfermera, pero... Pues, me embaracé y, pues, ya no hice nada. Solo tomé algunos cursos. Pues, no dejes tus sueños. Retómalos. Recuerda que los sueños son nuestro motor. Y, por lo que sé, tú tienes otro motor que es tu hijo. ¿Quieres otra bebida, Manu? No, tú ya sabes lo que quiero. No va a pasar nada. Solo déjate llevar. Que no es mío. ¿Qué no entiendes? Así que ve a buscar a quién se lo enfaditas. Ya viene una criatura en camino y ahora te vas a hacer cargo de tu hijo. Pues, aprendes. Tú eres su madre y punto. Lo siento mucho. De verdad lo siento. ¿Por qué no puedo sentir nada por mi hijo? ¿Por qué? Qué mala madre soy. Me siento tan impotente. Pues, no dejes tus sueños. Retómalos. Recuerda que los sueños son nuestro motor. Y, por lo que sé, tú tienes otro motor que es tu hijo. Se supone que todas las mamás aman a sus hijos. No. No tengo ningún motivo. No. No.